¿Cuáles son los principales reclamos y quejas que visualizan ustedes del ámbito universitario en el recorrido de campaña que están efectuando? La universidad pública no figura para nada entre los objetivos que ha tenido durante estos casi 4 años el gobierno de Mauricio Macri. Es muy difícil encontrar una alusión a la universidad pública en algún discurso del presidente y eso obviamente implica también una especie de actitud de pensar que la universidad privada es lo mejor, es decir, una actitud de rebaja en su mentalidad de la educación pública, no solamente universitaria, sino también la educación pública primaria y secundaria, de la escuela pública. Hay muchas muestras de agresiones verbales a docentes y de desprecio por el trabajo docente en mi provincia, por ejemplo, en Buenos Aires y yo creo que reivindicar lo mejor que tenemos, lo mejor que tenemos en educación es en la universidad pública y reivindicarla me parece fundamental. Somos hijos de la universidad pública, de la escuela pública, Alberto, yo, hemos hecho primaria, secundaria, universidad pública y es fundamental. Es impresionante las universidades que se han abierto en la época del gobierno anterior en el conurbano bonaerense, como revitalizaron en buena medida hasta la autoestima de la gente que vive ahí. Bueno, de la universidad de Río Cuarto pueden hablar ustedes mucho más, hemos tenido una charla relativamente breve, dirigida más que nada a cómo agregar valor en la zona, cómo crear riqueza en la zona. Yo también he sido docente universitario, el candidato a presidente es un docente universitario hoy, para nosotros la universidad es una segunda casa, es un refugio intelectual y después es un lugar de una energía fenomenal porque enseñar genera un ida y vuelta. De llegar a la presidencia en octubre, el escenario para remontar la adversidad con la que se encuentra en nuestro país va a ser similar al del 2003, al que se encontraron cuando empezó el 2003. Sí, en términos económicos vamos a encontrar situaciones parecidas con un pueblo que está tal vez más deprimido y asustado. En aquella época estaba asustado, yo tomé el gobierno de la provincia de Buenos Aires en enero del 2002 y recuerdo muy bien la situación. Ese año cayó 12 puntos, 13 el PBI, fue terrible. Pero recuerdo que había un consenso tácito que nos decía que nos decía que nos adelante, eso es lo que estamos buscando nosotros, cambiar el rumbo económico y social, pero empezar por revitalizar el mercado interno, prender la luz de la economía que alguien le apagó la luz y que si alguien nos siga. Muchísimas gracias. Gracias.